No me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuélveme el fin, la sonrisa que se fue Una vez más, tocar tu piel, un hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quédeme otra vez Borra el dolor que el irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí Me extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás Tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti A mi lado Regresa a mí Quédeme otra vez Borra el dolor que el irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así No me abandones así Hablando solo de ti Devuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí Quédeme otra vez Borra el dolor que el irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Borra el dolor que el irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar 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 Regresa a mí 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 ¡Oh!